Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Ana Lucía puede leer 15 páginas de contabilidad en una hora. También puede leer 9 páginas de gerencia de producto en una hora. Se dedica 5 horas al día a leer. Primero, letra A. Construya la tabla y grafique la FPP correspondiente a la lectura de Ana Lucía durante las 5 horas que dedica a leer al día. Bueno, entonces allí lo que nos piden es que construyamos una tabla y también la FPP. Muy bien, comenzamos. Colocamos solución A. Y vamos a comenzar. A ver, un momento. Y ya está. Ahora, nos pide construir la tabla y graficar la FPP. ¿Sí? Construir la tabla y graficar la FPP. Bien, vamos a comenzar con la tablita entonces. Ponemos, vamos a poner combinación. Vamos a poner la combinación A, B, C, D. Uy, allí C, D, E y F. Ya si nos sobran filas, simplemente lo borramos luego. ¿Sí? Pero por ahora hemos comenzado con esas combinaciones. Y aquí vamos a ir colocando la cantidad de páginas que lee cada uno de sus cursos. ¿No? Puede ser contabilidad o puede ser gerencia de producto. Comenzamos colocando las páginas que lee, por ejemplo, de contabilidad. ¿Sí? Aquí colocamos contabilidad y al costado colocamos gerencia de producto. Bien, hasta allí vamos bien. Ahora, Ana Lucía dedica cinco horas al día a la lectura. Si lee solamente contabilidad las cinco horas, ¿cuántas páginas de contabilidad estaría leyendo? Recuerda que lee quince páginas de contabilidad en una hora. Si dedica las cinco horas, sería quince por cinco. Y quince por cinco es setenta y cinco. Sí, setenta y cinco. Quince por cinco es setenta y cinco. En total, si se dedica solamente a leer contabilidad, leería setenta y cinco páginas de contabilidad y cero de gerencia. Ahora, en la segunda combinación, ya no leerá cinco contabilidad, sino solamente cuatro horas. Si lee cuatro horas de contabilidad, leería sesenta páginas y una hora de gerencia. Con una hora de gerencia, lee nueve páginas. Con dos horas de gerencia, sería dieciocho. Con tres horas, sería veintisiete. Con cuatro horas, sería treinta y seis. Y con cinco horas, sería cuarenta y cinco. Mientras que aquí las horas van aumentando hasta llegar a cinco, aquí las horas irán disminuyendo. Desde cinco, cuatro, luego tres, luego dos, luego uno, hasta cero. Entonces, esas son todas las posibles combinaciones para analucía con cinco horas de lectura al día. Ya, ya hicimos la tabla. Ahora nos pide que grafiquemos la FPP. Sí, que grafiquemos la FPP. Para graficar la FPP, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero dibujar un plano. Sí, dibujamos primero un plano. Y para dibujar un plano, necesitamos los dos ejes. El eje vertical y el eje horizontal. Ahí están. Eje vertical y horizontal. Hasta allí vamos bien. Ahora, en uno de los ejes colocaremos contabilidad y en el otro colocaremos gerencia. Entonces, contabilidad en uno de los ejes. Ahí está. Contabilidad irá abajo y gerencia irá arriba. Hasta allí vamos bien. Y hay que colocar los valores. Contabilidad, por ejemplo, va desde cero hasta setenta y cinco. ¿Cuántos espacios serían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, allí nos podemos ayudar de algunas líneas. Líneas que deben mantener la misma distancia entre sí. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a colocar algunas líneas que nos ayuden para este propósito. Muy clarita, un color más oscuro. Ahí está. Hacemos la línea totalmente derecha. Colocamos uno. Allí está la misma distancia. Dos. Y ahí están las líneas. Muy bien. Entonces, con esas líneas que nos van a servir de guía, comenzamos a colocar los valores. Sabemos que en la esquina de todo está el cero, que es el origen. Ahora lo agrandamos. Allí va el cero. Y contabilidad va aumentando de quince en quince. Entonces, comienza con quince. Luego sigue con treinta. Luego sigue con cuarenta y cinco. Ahorita lo escribo. Luego de treinta sigue cuarenta y cinco. Luego sesenta. Luego setenta y cinco. Y hasta ahí llegamos. Ahora, gerencia va desde cero hasta cuarenta y cinco. De nueve en nueve. Entonces, también dibujamos líneas. En este caso, horizontales. A ver. Hacemos la línea totalmente horizontal. Ahí está. Y las comenzamos a dibujar. Tratando que sí se mantenga a la misma distancia. En tu caso, si utilizas una hoja cuadriculada, va a ser más sencillo. Bien. Pero allí también he podido dibujar una cuadrícula más o menos bonita. Comenzamos con gerencia. Gerencia de producto con nueve. Y va aumentando de nueve en nueve. O sea, comienza haciendo nueve. Luego pasa a ser dieciocho. Y así progresivamente. Progresivamente. Entonces sería. A ver. Vamos a colocar los números un momento. Ahí está. El último lo borramos. Sería nueve. Dieciocho. Veintisiete. Treinta y seis. Y cuarenta y cinco. Que es el último valor. Ya está. Ya coloqué los valores en el eje de gerencia. Y ahora lo que debemos hacer es solamente dibujar las combinaciones en este plano. Esas combinaciones que antes hemos colocado en la tablita. Hay que colocarlas ahora en el plano. Nada más. Por ejemplo. La combinación A es cero de gerencia y setenta y cinco de contabilidad. Aquí. Cero y setenta y cinco. Allí va el primer punto. Entonces. Ya está. Primer punto. Justo allí. Muy bien. El segundo punto. O la segunda combinación. Es sesenta de contabilidad. Y nueve de gerencia. Justo allí. Sesenta con nueve. Luego. Cuarenta y cinco. Con dieciocho. Ahí está. Cuarenta y cinco. Con dieciocho. Luego. Treinta con veintisiete. Treinta con veintisiete. Justo allí. Luego. Quince con treinta y seis. Justo allí. Y por último. Cero de gerencia. Cero de contabilidad. Con cuarenta y cinco de gerencia. Justo allí. Y si nosotros vemos estos puntos. Vemos estas cinco diferentes combinaciones. O bueno. Seis. Son seis en realidad. Marcamos una línea recta. O bueno. Marcamos una línea que pase por todos los puntos. Y nos damos con la sorpresa. Que es una línea recta. Que quiere decir. Que en este caso. Nos encontramos frente a una FPP. Que es lineal. Siempre es lineal. No. No siempre. La FPP. Algunas veces es lineal. Otras veces es cóncava. En este caso es lineal. Porque así está planteado el ejercicio. Bien. Allí lo dejamos. Esa es la letra A. Construir la tabla. Ya está. Graficar la FPP. Ya está. Vayamos ahora a la letra B. ¿Qué nos dice la letra B? ¿Cuál será el costo de oportunidad de analucía? De leer las primeras páginas. Las primeras 30 páginas de contabilidad. Recordemos que el costo de oportunidad. Es aquello que tú abandonas. Al tomar una decisión. En este caso. Nosotros decimos lo siguiente. Decimos. Aquí lo vamos a escribir. Decimos. Costo de oportunidad. De las 30 primeras páginas. ¿De qué nos dice? 30 primeras páginas de contabilidad. Las 30 primeras páginas de contabilidad. Bien. Cuando Ana Lucía decide leer las 30 primeras páginas de contabilidad. ¿Cuánto está dejando de leer de gerencia? Contabilidad está aquí abajo. Cuando lee 30 páginas de contabilidad. Está dejando de leer hasta este punto. Esta cantidad de gerencia. Mira. Lo vamos a escribir. Lo vamos a señalar de esta manera. Cuando Ana Lucía lee 30 páginas de contabilidad. Sí. Ahí está. Cuando Ana Lucía lee 30 páginas de contabilidad. Está dejando de leer una cierta cantidad de gerencia. Que sería justo hasta este punto. Este es el punto en el cual estamos analizando. Porque allí se han leído las 30 primeras páginas de contabilidad. Entonces leer esas 30 primeras páginas de contabilidad. Significa leer una cantidad menor de gerencia. ¿Cuánto menor? De 45 a 27. Porque allí estamos. Ojo. Ahí es. De 45 a 27. ¿Cuánto menos estoy leyendo de gerencia? Sería 45 menos 27 es 18. Entonces aquí ponemos 18 páginas de gerencia. Entonces el costo de oportunidad de las 30 primeras páginas de contabilidad son 18 páginas de gerencia. Bien. Eso lo hemos hecho así. Analizando solamente nuestra gráfica. ¿No? Ahora. Nosotros también podemos utilizar un poco más de teoría. Si nosotros recordamos cuando la FPP es lineal. El costo de oportunidad es constante. Entonces yo puedo calcular el costo de oportunidad en cualquier punto y no importaría. Porque en todos los puntos de la frontera, es decir, de la FPP, va a ser el mismo costo de oportunidad. Y también la letra B. Ojo. La letra B ya la hemos respondido. Esta es su respuesta. 18 páginas de gerencia. Pero quiero mostrarte que también lo pudimos haber hecho de otra manera. Yo puedo calcular cuánto es el costo de oportunidad de una página de contabilidad. Solamente de una página. Allí ponemos los extremos. Pues ponemos los totales. Si estamos calculando el costo de contabilidad. Arriba debo ponerlo que abandono. Si yo leo contabilidad, abandono gerencia. Estaríamos dejando leer 45 páginas de gerencia. ¿Sí? 45 páginas de gerencia. Por leer, ¿cuánto? 75 páginas de contabilidad. Y eso nosotros lo debemos resolver. 45 entre 75, ¿cuánto nos daría? A ver, lo dividimos. 45 entre 75 nos da 0.6. Entonces, cada página, ¿sí? Cada página de contabilidad que se lee, significa dejar de leer 0.6 páginas de gerencia. Ahora, esto es para una sola página. La pregunta en la letra B nos dice 30 páginas de contabilidad. Multiplicas por 30. Ambos lados multiplicas por 30. Porque como es el mismo costo de oportunidad y es constante, puedes multiplicar o dividir como tú quieras. Entonces, si en lugar de una página quiero 30 páginas, aquí en lugar de poner 0.6, pongo 0.6 por 30. Y 0.6 por 30 es 18. Y si te das cuenta, llegamos a la misma respuesta anterior. Esta respuesta que obtuvimos con la gráfica, la hemos comprobado aquí de forma numérica. O sea, está bien. El costo de oportunidad de 30 páginas de contabilidad son 18 páginas de gerencia. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Letra C. La letra C nos dice, ¿cuál será el costo de oportunidad de leer una página adicional de gerencia de producto? Si ya leyó 18 de ese curso. En este caso, no importa que sea la página número 19. No importaría si fuese la página 20 o 21. No importa la posición de la página. ¿Por qué? Porque al ser una FPP lineal, todos los costos de oportunidades son constantes. Es decir, no cambian a lo largo de la curva. Entonces, no importa si yo evalúo el primer punto o evalúo un punto central o el del otro extremo. El costo de oportunidad va a seguir siendo el mismo. Entonces, si solo nos piden de una página de gerencia, hay que calcular en cualquier punto. Entonces, nosotros decimos, el costo de oportunidad de leer una sola página de gerencia, que se mantiene a lo largo de toda la curva, será igual. Ahora sería, pues, al revés, 75 sobre 45. Porque al leer gerencia, abandono 75 páginas de contabilidad sobre lo que leo, que son 45 de gerencia. ¿No? Y 5 tercios, 5 entre 3, es el 1.67. También es una opción. Entonces, si quiero evitar el decimal y el redondeo, puedo poner 5 tercios también. Y al poner 5 tercios, ya pongo el igual, porque allí sí es exacto. Entonces, cada página de gerencia representa dejar de leer 5 tercios páginas de contabilidad. Recordemos que el 5 tercios es una fracción impropia, o sea, es más de 1. Este 5 tercios yo lo puedo pasar a la forma de número mixto. Sería 1 entero con 2 tercios. Entonces, cada página de gerencia que yo leo significa dejar de leer 1 página 2 tercios de contabilidad. ¿No? 1 página y 2 tercios de contabilidad. Bueno, cualquiera de las 2 formas, incluso con el número decimal, es igual de válido. Y esa ya es nuestra respuesta. ¿No? Cualquiera de las 3. El número, la fracción o el número mixto es igual. Todos significan lo mismo. Entonces, leer una página adicional de gerencia significa, su costo de oportunidad, significa dejar de leer 1 página y 2 tercios de contabilidad. Bien, ya con eso hemos terminado el ejercicio. Ahora, esto ya fuera del ejercicio. Hemos dicho que en la FPP lineal el costo de oportunidad es constante. ¿Lo podríamos calcular en todos los puntos y verificar? Sí, sí lo podríamos hacer. Observa, por favor. Vamos a calcular allí. Sí, vamos a calcular allí las variaciones. ¿No? Y las variaciones las vamos a mostrar con delta, el triangulito. Aquí vamos a poner la variación de contabilidad. Y al costado vamos a poner la variación de gerencia. Ya está. Entonces, comenzamos. Por ejemplo, de A a B, ¿cuánto ha sido la variación? 15. De 60 a 45, 15. 15, 15 y 15. Hasta allí vamos bien. La variación de gerencia. De 0 a 9, ¿cuánto ha sido? 9. De 9 a 18, 9. 9, 9 y 9. Ya está. Y podemos comenzar a calcular los costos de oportunidad. Vamos a comenzar con el costo de oportunidad de contabilidad. Por ejemplo, si yo quiero calcular el costo de oportunidad de contabilidad, es lo que abandono, o sea, gerencia entre lo que hago, que es contabilidad. Y eso lo repito para cada fila. Y mira, me salen todos los puntos, me sale 0.6. Y es justamente lo que hallamos aquí, que el costo de oportunidad de una página de contabilidad es 0.6. Pero ahora ya lo estamos comprobando que en todos y cada uno de los puntos da 0.6. Y el mismo proceso lo podemos repetir para gerencia. Decimos el costo de oportunidad de gerencia. Si yo leo gerencia, abandono contabilidad por leer gerencia. ¿Y cuánto nos da? El 1.67 que hallamos en gerencia, que es un redondeo en realidad. Esta es otra forma de hallar los costos de oportunidad. Lo puedes hacer mediante la tabla también. Lo puedes hacer mediante la gráfica o lo puedes hacer mediante la fórmula. Cualquiera de las tres opciones te tiene que dar la misma respuesta obligatoriamente. Bien, espero que este problema resuelto sobre modelo FPP y costo de oportunidad se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.